Hay una pregunta que es muy recurrente, muy común en nuestro trabajo, que cuando la nani está haciendo entrevistas se enfrenta muchas veces a ella. Y es que a algunas madres les gusta preguntarnos que qué trabajo estamos dispuestas a ofrecer en la casa. Les gusta decir que cuando el niño está durmiendo. ¿Cómo la respondo yo? Bueno, a mí me gusta explicarle a la mamá que yo soy nani. Yo no soy trabajadora de la casa. Yo solamente me dedico a cuidar a los niños y que estos niños generan mucho trabajo, que todo ese trabajo que hay alrededor de ellos a mí me mantiene ocupada todo el tiempo. Pero tal vez puedo explicarle que cuando el niño es muy pequeño, sí, el niño puede dormir mucho y me puede dar periodos de descanso largos. Pero una vez que el niño crece un poquito, empieza a gatear, esos periodos de descanso ya no existen. Vamos a entrar al jardín secreto. Bueno, miren el carrito que está aquí en la entrada. Gorgeous. Pero vamos para allá, al jardín secreto. Tal vez. Tengo... Tengo... Tengo que dar periodos de descanso. Tengo que dar periodos de descanso. Lo mismo. Tengo que dar periodos de descanso. Gracias.